Cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos en todo el país, nosotros en la primera edición de Avia Yala Noticias vamos a dar la bienvenida en exclusiva al general Daniel Vargas Carrasco, viceministro de lucha contra el contrabando, a quien le agradecemos por su tiempo y su predisposición en nuestra edición. ¿Cómo está general? Buenos días, bienvenido. Los saluda Oscar William Romero. ¿Cómo estás William? Un placer estar en tu programa para poder conversar e informar también a la población respecto a las actividades que viene realizando el viceministerio de lucha contra el contrabando para poder frenar esta actividad ilícita que está afectando la economía del país. Estoy a tus órdenes, William. Viceministro, estamos nosotros ya en el mes de mayo, son 5 meses en la gestión 2022. ¿Cuáles han sido los importantes operativos que han realizado las autoridades nacionales en cuanto a esta lucha frontal que se da contra el contrabando? Una de las actividades más importantes en estos primeros 5 meses que hemos desarrollado, a la fecha se han ejecutado y vienen ejecutándose dos planes que son los más importantes que hemos ido desarrollando. Uno es el plan soberanía que consiste en el control de la venta de combustibles en diferentes puntos fronterizos del país para de esta manera evitar la fuga de este combustible, particularmente a los países vecinos que tiene nuestro país. En una primera fase se han realizado este tipo de controles en 10 surtidores, particularmente en la zona del desaguadero, puertos, bares y guayaramerí. Los resultados han sido muy óptimos, eso lo ha confirmado el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta ha sido una actividad muy importante. Y tenemos previsto una segunda fase dentro de este plan soberanía, entrar ya a más surtidores de gasolina en diferentes puntos fronterizos del país, es decir, 35 surtidores más que de alguna manera van a realizar un eficiente control y de tal manera que los camiones, medios de transporte eviten la salida de nuestro combustible a diferentes países. Por otra parte, ya tenemos también en ejecución el plan de seguridad alimentaria que tiene por objetivo realizar o evitar la salida de nuestros alimentos a diferentes países. Específicamente el tema del maíz y el ganado en pie que estaría saliendo a diferentes países, particularmente en la frontera con el Perú. A la fecha hemos tenido importantes resultados para frenar particularmente la salida del maíz, situación que ha ido generando la especulación de algunas grandes empresas que estarían acumulando. Y estas grandes empresas también estarían especulando con la venta de este producto del maíz tan importante para la crianza de aves, para la crianza también de carne, de cerdo, leche, que en su momento estarían realizando este tipo de especulaciones, Williams. Viceministro, quiero ahondar en estos dos temas muy importantes. Todos sabemos que en nuestro país la gasolina es subvencionada por el Estado y por ende, inclusive, el precio más bajo de toda la región frente a los otros países. Y esto también provoca a que gente inescrupulosa pueda llevar gasolina a nuestro país y venderla a un precio mucho más alto en otra región. ¿Esto se va a fortalecer, como usted lo mencionaba, en cuanto a las fronteras? ¿Ya se tienen los operativos que son exitosos y que trabajan institucionalmente con la ANH? Así es, William. Sí, este trabajo está realizando en una permanente coordinación ANH con las Fuerzas Armadas. El control de combustible ahora sí realmente es estricto. Y en una segunda fase ya va a ser un poco más, con más detalle, con más presencia tal vez militar y de efectivos también de la Agencia Nacional de los Carburos. Y no solamente es combustible, también estamos viendo que garrafas de gas están saliendo también en diferentes medios de transporte. Están utilizando también buses de transporte de pasajeros para sacar garrafas de gas a distintos países donde allá cuestan casi tres veces más de lo que cuesta en nuestro país. Y en ese sentido también el Gobierno Nacional, preocupado de esta situación, ha implementado también este Plan Soberanía y el control que vamos a ir realizando en los diferentes puntos fronterizos de William. Sí, la ATT fue parte también en el inicio de esta jornada, quien nos informaba sobre estos controles que realizaban junto a su viceministerio. Pero en términos económicos, viceministro, ¿cuánto afecta el contrabando a la economía del país? Hay diferentes datos que está manejando, datos que la Cámara Nacional de Industrias establece más de tres millones de dólares aproximadamente, pero datos oficiales respecto a cuánto genera el contrabando no se tienen. Estamos trabajando también con el INE para dar información respecto a los diferentes comisos que se realiza tanto la Aduana Nacional como las Fuerzas Armadas para que se vaya estableciendo datos oficiales y de esta manera el poder cuantificar cuánto está afectando a la economía del país. Por otra parte, mencionabas que las operaciones que estamos realizando con la ATT también están dando resultados. Ya tenemos varias empresas de buses de transporte de pasajeros que están reincidiendo en el tema del contrabando hormiga. Asimismo, tenemos identificado también a choferes que en su momento van a ser presentados o van a ser sancionados de acuerdo a las normativas vigentes que tiene el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué sucede con estas empresas que son reiterativas y que están en el marco de la ilegalidad? Hemos, a ver, el Ministerio de Obras Públicas a través del ATT ya ha indicado que va a haber una sanción pecunaria en las UFBs, de 300 a 6.000 UFBs en una primera instancia se va a sancionar a la empresa o al conductor que esté infringiendo esta norma. En una segunda fase, en la reincidencia de algunas empresas que estarían comitiendo este ilícito, se van a suspender las licencias de funcionamiento para que esto quede de alguna manera como precedente, para que otras empresas de buses no estén realizando contrabando. Bueno, hemos perdido, de cierto modo, el contacto con el viceministro, pero es preocupante lo que sucede. Volvemos otra vez. ¿Lo escuchamos, viceministro? Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Ahora sí, lo escuchamos. Entonces, decíamos que va a haber un importante trabajo también con el ATT para poder determinar qué empresas están cometiendo esta actividad ilícita del contrabando hormiga. Y también hemos identificado, y esto va a ser sancionado tal vez con otro tipo de sanciones, y esta vez con el ministerio tal vez público, tal vez, puesto que algunas flotas estarían modificando sus medios de transporte con doble fondos en distintas partes de los buses, acomodando tal vez para hacer esta actividad ilícita del contrabando, William. Viceministro, es preocupante cómo los contrabandistas defienden a capa y espada su mercancía, sabiendo que están dentro de la ilegalidad. Fruto de estos enfrentamientos también se tiene registro de algunas bajas, hay heridos de parte de militares del CEO. ¿Cómo están manejando esta situación ustedes? Sí, a ver, sí hemos tenido diferentes enfrentamientos en distintos lugares, poblaciones que en algún momento están a favor también del contrabando, que protegen esta actividad. En la pasada gestión, en el mes de noviembre, hemos tenido la baja de un social en manos de contrabandistas, donde han empleado armas de fuego y han dado de baja este social. Pero informar a la opinión pública que se ha identificado a los autores de este crimen contra el efectivo militar, hoy en día ya están con detención preventiva de seis meses en Patacama, a espera de realizar su juicio por el asesinato de nuestro social. Entonces, hemos visto que las denuncias que hemos ido realizando de parte del viceministerio como también de los familiares del social han dado un éxito. Hemos capturado ya a las personas que habrían cometido este delito. Entonces, como tal, a las personas que en su momento, que en reiteradas oportunidades están agrediendo a efectivos militares, también nos vamos a querellar contra esas personas para que la justicia ordinaria tome cartas en el asunto y sean sancionados de acuerdo a ley. En las últimas semanas se hablaba de supuestos fallecidos en Oruro entre militares y contrabandistas que se generaba un enfrentamiento. ¿Qué de cierto hay sobre esta información que es extraoficial? Justamente habíamos visto en diferentes medios de comunicación, redes sociales que estaban circulando, probables enfrentamientos entre militares y contrabandistas y pobladores de algunas zonas que habrían causado la muerte o la herida de algunas personas. Sin embargo, de acuerdo a los reportes oficiales que hemos tenido de las Fuerzas Armadas y del Comando Estrategico Operativo, en ningún momento ha habido este tipo de enfrentamientos y como tal, tampoco hemos visto que el medio de comunicación haya presentado tal vez alguna prueba al herido o al muerto que en su momento habría sido posiblemente dado de baja por un arma de fuego. Entonces, pedimos también a los medios de comunicación en algún momento no alarmar a la población, no tratar de generar un cierto desprestigio tal vez a las Fuerzas Armadas o al CEO. En las Fuerzas Armadas permanentemente existe un control, supervisión de parte de las actividades y el accionar los operativos que vienen desarrollando. En este sentido, cualquier información sería importante que sea a través de fuentes oficiales, tanto del Comando en Jefe o del Viceministerio de Lucha contra el Contrabajo. Qué bueno que aclaremos ese tema, Viceministro, y esta es la oportunidad para nuestra audiencia de Avia Yala Noticias, donde algunos medios, a raíz de imágenes, no corroboran la información y sucede lo que usted mencionaba. Ahora, Viceministro, ya casi al término de esta entrevista, recordemos que el 11 de septiembre del año 2021, tres efectivos militares eran aprendidos por carabineros de Chile cuando ellos estaban realizando operaciones militares de alto riesgo en cumplimiento a la ley número 1053. Tengo entendido que el Gobierno Nacional está realizando las gestiones para la repatriación de estos tres efectivos militares. Sí, esta situación ha sido manejada por Cancillería, Ministerio de Defensa. A la fecha, informar también a la población que los tres efectivos militares ya están en nuestro país. Ha terminado la parte del proceso de investigación que se ha realizado allá en Chile. Han sido, de alguna manera, sancionados de acuerdo a las leyes que tiene el país vecino. Sin embargo, en ningún momento se ha comprobado ningún robo agravado, ningún tipo de violación. Solamente se ha establecido el paso de la línea fronteriza entre ambos países y con el agravante de que ellos estaban con armamento. Pero esta actividad estaba realizada en todo lo que es concerniente a la lucha contra el contrabando. Y ahora nuestros efectivos militares ya están aquí en la Ciudad de La Paz, están realizando actividades administrativas y con seguridad que en su momento tanto Cancillería como el Ministerio de Defensa darán la información oficial y con concreta de las circunstancias y cómo ya han sido devueltos a nuestro país estos efectivos militares que se encuentran en completa salud y ya están en el proceso nuevamente administrativo para incorporarse a sus fuerzas, William. Muy bien, Viceministro. Esto nos alegra también como población porque es muy importante el tema de los efectivos militares que hacen todos los días el trabajo de lucha contra el contrabando. Gracias, Viceministro. Estamos al pendiente como medio de comunicación para que usted nos pueda brindar este y otros temas en cuanto a hacerle frente a la lucha contra el contrabando y también aprovechar las cámaras para que usted pueda dar este mensaje a las personas que se dedican a este ilícito. Gracias por la entrevista, William. A ver, reflexionar a la opinión pública que el contrabando afecta significativamente la economía del país. El contrabando está matando a nuestras empresas pequeñas y medianas que están apostando en la producción nacional. El contrabando es una actividad ilícita y todas aquellas personas que están comprometidas también están dentro de esta actividad ilícita. Y les recomendar a la población que también consuma nuestra producción nacional que en muchos casos es mejor en nuestro producto nacional que es netamente orgánica y realmente tiene bastantes nutrientes en todos los productos que realmente se producen en nuestro país. Muchas gracias, William. Gracias al Viceministro, al General Daniel Vargas Carrasco, Viceministro de Lucha contra el Contrabando, que estuvo en nuestra primera edición. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en la primera edición de Avia Yala Noticias.